de frente con dímelo kim el que se dice familia bienvenidos bienvenidos aquí a de frente con dímelo kim gracias de verdad nuevamente a todas las personas que siempre se conectan aquí a nuestro canal los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales tiktok estamos fuertes también en facebook síguenos por allá por facebook toda la semana estamos sorteando 50 dólares 250 mil pesos colombianos como está ahora mismo el cambio casi para que participes ahí desde facebook para que hagas parte de esa comunidad en facebook también familia bueno como siempre invitados súper especiales aquí en la plataforma de frente con dímelo kim quiero que me reciban con un fuerte aplauso muchachos a donkey rap qué se dice gracias gracias kim que es la que hay mi hermanito por fin bien bien mi hermano activísimo dándole mi hermanito trabajando duro día a día sin parar mi hermano un gran momento se puede decir porque has tenido momentos muy buenos en tu carrera pero este tipo de cosas que estamos viendo por ejemplo recientemente esta colaboración con zion y lenos no es fácil poder sacar una canción con con estas bestias lo estás logrando lo tal ya lo sacaste estás teniendo esa aceptación también de la gente si te vi en el concierto de ellos que me estás diciendo que era en río negro si como ha visto la vuelta tú o sea como como te has sentido bueno mi hermanazo bien gracias a dios súper bien contento con todo lo que está pasando como te digo a mí fue un honor un privilegio compartir tarimas con dos leyendas como zion y lenos todos hemos sido fanáticos de ellos desde sus comienzos y para mí créeme que estar en esa tarima con ellos fue algo súper emocionante un poco de nervios que siempre están ahí pero gracias a dios nos echamos la bendición y rompimos bien duro gracias a dios como se dio eso hermano como se sacó la mano pues todo fue comenzamos yo tenía un manager anteriormente estábamos pegados con estamos melos y mi manager me lleva a bogotá grabamos una canción yo tenía la idea empezamos a salir de la canción tatatata con andy en la gente eso de eso magic music y empezamos a grabar la canción y yo les decía a ellos yo aquí en esta canción vamos a montar una agrupación bien dura vamos a montar artistas bien duros ellos me decían a magi no te creo y yo van a verlo vamos a hacer no me creían verdad y pasaba los pasados los días pasada la semana hablé con valvin y se la mandé a valvin y le dije magi para mí sería un sueño que tú estuviera en esta canción escúchala espero te guste y valvin escuchó la canción me dijo y en estos momentos tengo muchas cosas y no me veo en el momento por la en la canción pero si sé a quién veo en la canción yo le dije a magi también estaba pensando en sayon helena y él me dijo sí en los mismos estoy yo pensando y verdad no sé digo más mi hermano se la mandé a valvin y si si todavía lo sigo viendo yo sé que valvin se monta allí si valvin es de los míos gracias a dios una gran persona un excelente artista gran ejemplo para todos nosotros también y le mandé la canción como te digo le gustó muchísimo me dijo magi se la voy a mandar a sayon se la mandó a sayon a los cinco minutos me llamó me dijo magi hablé con sayon les dije que era tu sueño que ellos estuvieran en la canción les encantó la canción habla con ellos convéncelos y haz tu sueño realidad toma el número me mandó el número de sayon eso como que una bendición yo dije aquí va a pasar algo bacano y gracias a dios hoy en día se está viviendo la canción duró dos años para salir dos años pero gracias a dios ahorita ya está en la calle ya gracias a dios pasó el millón de reproducciones en spotify vamos súper bien trabajando la duro como como cuando valvin te dice a ti que tú mismo seas el que el que entre en esa de convencer a sayon de convencerlos verdad como lo convenciste tú porque una cosa ya es como que que te dijeron no si ya dijeron que sí papi se va a montar ahorita te mando la vaina como como el puente y ya pero que te toque también a ti bregar como lograste tú convencerlo no fue fácil porque todos sabemos que ellos son unos artistas a nivel mundial y que tienen tenían mucho mucho trabajo entonces yo le hablaba valvin me dijo mira este es el número de sayon me dijo que te diera su número me envió el número convéncelo es tu sueño realidad hablé con sayon le dije dímelo magi cómo está ahí ya sabe me respondió mi negrito mera me encanta la canción está súper dura y vamos a hacerla vamos a hacerla real vamos a hacerla real me dijo esperé esperé tiempo 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 le hizo tiempo no quería molestarlos aún así a veces soy súper tímido pero cuánto pasaba por ejemplo cuánto tiempo pasaba para que tú volviera y y le tirara y porque eso es un desespero y como que en verdad este hermano más escrito sí hay un momento en los que yo pensaba yo decía uy diosito lindo esto sé que sea lo que tú quieras dios mío si se va que se es y no pues que sea tu bendición bro y una vez estoy así pasamos como pasaron como meses pasaron dos años dos años pero o sea la canción yo se la mandé a ellos como hacemos hagamos de cuenta año y medio año un año más o menos la canción ya estaba lista pero tú sabes que en cosas de permisos y todo eso si me entiendes era difícil entonces ya hablando con sayon yo él me decía es mi negrito qué pena contigo no te créeme que no te olvidado te tengo presente tantas en esto ya te mando te daba la moral ahí y me daba la moral yo decía si se va así se va así me entiendes y llegó un momento así estoy yo en la casa viendo televisión cuando me llega un mensaje en la noche sayon me dice mi negrito qué pena mira me demoré mucho ahí están las voces espero te guste escúchala y cuando yo le di play a la canción y escucho una noche loca loca los dos besándonos la boca tú encima en mi cuerpo sin ropa haciendo lo que nos provoca y escucho que suena el nombre por allá esa leyenda papi yo solté micrófono solté todo y lágrimas que van para afuera y pero gracias a Dios que está un sueño a enseguida un sueño grandísimo sueño grande hace rato quien no sueña con y mira qué pasa que muchos artistas logran que otros se monten y quizás esa ese pan se quema ahí en el horno ya estando ahí casi para salir tú lo dices los permisos y todas esas vainas y como que frustrante que no se dio tuve esta oportunidad no se dio pero sí hay después de los permisos como después de los voces yo que empieza toda la diligencia de cisa teníamos las voces teníamos la canción teníamos la canción ya empezaba ya ahora faltaba como que el permiso de de warner gracias a ellos pues teníamos el gran apoyo de maría angela también ellos son warner sí ok también entonces ya pero la maría angela ayuda nos ayudó demasiado nos ayudó mucho nos dieron el release después hubo un tiempo que nos quitaron el release dijeron no esta canción no puede salir en estos momentos porque ellos estaban trabajando están trabajando un ritmo que se llama electro si me entiendes ok entonces estaban te lo dieron y después dijeron no y no pero me lo dieron y después al tiempo al tiempo en esos dos años me dijeron que la canción no podía salir yo volvieron lágrimas a salir y yo pues era un sueño para mí tenía más canciones tengo mucha mucha música ahí que tenía guardada y no había sacado pues esperando este sencillo pero gracias a dios y a y a maría angela que también les fascinó la canción maría angela carlato me decía donky mira todo warner está enloquecido con la canción a todos les fascina la canción así que vamos con toda con moral tatatata y y hasta que llegó el momento y me dijeron un día donky ya tienes el release pa cuando la saca y yo no saquémosla para lo más pronto posible que no me quiten esa vuelta que puede pasar en serio por la mente de un artista soñador que tenga la oportunidad de una canción con sayon y leno y cuando ya le digan no puede salir el release todavía tal tú estás diciendo lágrimas no pero en realidad qué pasaba por tu mente bro pues por mi mente pasaba no sé pasan muchas cosas pasan muchas cosas en ese momento tú piensas como que a veces uno hasta se echa la culpa uno mismo dirá uno que estamos tan malo decidió señor o sea está mucha mala energía que pasa y yo siempre soy una persona de energía súper bacana yo a todo el mundo le caigo súper bien por mi energía y así voy a ser siempre pero en ese momento gracias a dios yo rezaba yo le decía diosito que sea lo que tú quieras si me entiendes que sea lo que tú quieras yo sé que es un sueño que se va a hacer realidad y sabía de tomar un año sí sabía que van a pasar una cosa súper bacana y sabía que se iba a pasar el sueño y aquí estábamos gracias a dios haciéndolo realidad haciéndolo real sayon una gran persona me ha tratado también súper bien estuve viendo el vídeo donde como que también el concierto ellos como dice uno vulgarmente quedaron partido con la actuación tú y ahí en la tarifa le gustó mucho porque días antes habíamos hablado con sayon y sayon me decía métele métele pues yo creo que ya no me habían visto así en tarima mira la anécdota toda contesta anécdota nosotros le abrimos a sayon y lenos yo le tuve la oportunidad de abrir a sayon y lenos eso fue en el concierto de motivando en la macarena si me entiendes yo decía que algún día tenía que cantar en la macarena y esa noche una noche me llama me llama los organizadores mango brú con santicamargo me llama santicamargo y me dice don que yo quiero que ustedes se monten en en el concierto de motivandos y verdad nos invitó estuvimos motivando rompimos súper duro en motivandos y espera nos fuimos al 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 palco y esperamos que saliera sayon y lenos salió sayon y lenos a cantar y está sayon cantando y nosotros estamos en el palco y sayon me señala y saludos mis negritos y me dice así saludos mis negritos yo dije que si me entendés ahí empezó como la desde ahí comenzó como la conexión y yo ya es y yo ya decía yo ya decía guau aquí va a pasar algo bacano lo sentía lo presentía y gracias a dios pues seguía todo lo de la canción pues ya sabía que tenía le iba a mandar la canción a valvin porque habíamos intercambiado el número con valvin desde los estamos melos habíamos intercambiado el número y se la mandé y mira yo recuerdo eso no que valvin este como que salían las historias como que estamos melos tal sisa con popes con todas esas vainas y todo el mundo se imaginó y se habló de que valvin iba a ser parte de esa canción al fin y al cabo qué pasó con eso pues venía un remix venía un remix se habló se habló desde que valvin se iba a montar la canción pero cuando las cosas pueden hacer para ti cuando las cosas son de darse se dan si me entiendes cuando todo conviene dios lo hace real pero en ese momento no sé dios no sé quizás porque haya sido porque no tú eres el que sabe qué bueno que pasó tú eres el que sabe qué bueno que pasó mira bueno a real no para real pues entre entre el colega con el que la hice había como que mucha entró en billó había como que una si me entiende diferencia una diferencia por la canción pero porque yo soy de las personas que siempre soy real con todo el mundo siempre soy real y buena energía con raymond y todo el mundo él tiene la canción toda contra la historia él tiene la canción la canción es originalmente la idea principal originalmente de él eso yo no se lo niego nunca ni se lo niego a nadie en todas las entrevistas lo he dicho pero qué pasa él me invita al estudio yo no quería hacer la canción porque nosotros veníamos pegados con canciones con canciones atrás que era ella cambió el paseo usted era un dúo no 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 o venían yo era solista pero yo yo estaba trabajando con un productor mío que se llama chiqui récord le mando saludos es mi hermano lo quiero muchísimo pero también pues como que ya estamos trabajados porque él se dedicó a su carrera universitaria pero con él íbamos a hacer la canción y él le mostró la idea principal a chiqui a chiqui récord y chiqui récord me dice donki vamos al estudio vamos vamos y yo le decía papi no es que no me no me transmite energía la canción si me entiendes en ese momento como él la interpretaba entonces llegábamos chiqui me convence un día le dije listo vámonos yo recuerdo que nos fuimos hasta el metro entendés nos fuimos el metro llegamos a san javier él nos estaba esperando en su moto tatán y llegamos a moto pequeñita que él tenía entonces llegamos subimos al estudio mero solazo mera loma yo le decía chiqui chiqui tranquilo que cuando cosas como estas pasan es porque algo grande viene y así se lo decía ese mismo día tenía un problema con había estaba pasando un problema con una canción que nos firmamos un split si me entiendes nos firmamos un split y se lo expliqué a él le dije está pasando esto esto y esto espero que con esta canción no haya pasado lo mismo entonces pero una canción de ustedes también no pero no de bombi yo o sea bombi tenía apenas lo estábamos lo estábamos pues como hablando para hacer para hacer estamos melo si me entiendes entonces yo le dije a él bro yo voy a hacer la canción pero si vos dejas que yo la dirija si me entiendes así yo le dije a él le dije a tu productor mi productor me dijo a mi donki si quieres vamos a hacer la canción y tú la diriges si me entiendes entonces yo le dije a chiqui listo vamos que fue que pasó eso que llegamos hasta que llegamos al estudio todo bacano por allá la energía bacana tan 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 este y lo otro y en el momentico en el momento yo hablo con él estaba pasando ese rollo yo le dije al par se está pasando esto y esto con otro productor otro artista entonces no quiero que haya pasado con estamos melos si me entiendes él me dice no tranquilo no va a pasar yo soy de palabra si me entiendes aunque hoy en día hay que firmar todo ya gracias a dios por las cosas que le pasan quien te dijo eso lo de palabra no yo yo soy de palabra yo le dije a él yo soy de palabra si me entiendes entonces me dijo si listo va me entiendes en ese momento en ese momento allí pasa que empezamos arrancamos la canción y yo le digo a él cántala entonces la canta estamos melos no cántala más duro tata tata más duro más energía métele más energía hasta que llegó pues como al nivel y yo le dije listo déjala ahí es lo que estamos hablando que tú estabas dirigiendo la vuelta si yo estabas dirigiendo la vuelta pero yo le dije a él hacemos la canción con dos condiciones yo la dirijo y la otra que aquí ni porque vos seas el artista ni yo sea el artista y tu productor sea tu productor y mi productor mi productor vamos a salir nosotros ganando más sino que aquí todos vamos a ir con un 25% si no no hacemos la canción entonces me dijo listo hagámosla va 25% si me entiendes 4 personas 25 4 personas 25, 25, 25 me dijo listo va le damos, le damos, grabamos yo le digo a él bro cántala así, cántala así, cántala así cántala así, cántala así hasta que llegó como ese top y yo le dije ven yo la hago de ahí para allá y verdad yo la repetía y como yo siempre canto así con energía entonces me decía listo y la energía de la canción estaba ahí hasta que llegamos, estamos Melo si sa, si sa, estamos Melo si, 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 si sa pero yo como soy tan, tan gracias a Dios pues tengo como el don de componer súper rápido y soy de muchos chicles en mis canciones yo ya me estaba creando el bien Melo, bien Melo, bien Melo ay, bien Melo, bien Melo que era como algo que iba en mi canción en mi parte de la letra si me entiendes ok entonces cuando lo arrancamos ay, yo ya he dicho que ni hablar de esto pero bueno cuando lo arrancamos bueno, yo soy real asunto cuando lo arrancamos Magi yo le digo a él él quería entrar de primero yo le dije no, no entré vos de primero porque si entras de primero la canción cae si me entiendes porque tu flow no es con más energía que el mío y yo canto mucho más con más energía y más agresivo entonces me dijo listo, va entonces lo hicimos bien, 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 bien Melo donde bailamos el sabor se siente entero los negros que hacemos que te sueltes el pelo la raza que pone a bailar el mundo entero y ya lo fuimos arreglando y con el bien Melo, bien Melo, bien Melo ey, bien Melo, bien Melo, bien Melo ey entonces yo ya le decía a él ahora sí entras vos repetimos coro hacemos chicle coro y esa era una técnica que yo me le cogí al low si me entiendes porque el low nosotros con Chiqui Récord camillábamos mucho con Mike y Mike siempre ha tenido eso intro coro chanteo chiclecito coro chanteo tiene una estructura ahí esa es la estructura ahí les doy la magia para que la cojan si me entiendes la si me entiendes entonces así la hicimos y verdad el pelado bien camillábamos super chimba se pasó super bacano ese día después al día siguiente va, va, va terminamos la canción el mal nos dice que tenemos que organizar lanzamientos verdad organizamos el lanzamiento y yo estaba en Kiddo me vine al lanzamiento era una fiesta que se hizo en una discoteca del Gerard no se dio lo hicimos lo terminamos pam pam y a lo último no se vio pues como lo que hayamos quedado que supuestamente lo que íbamos a hacer con el con el dinero que íbamos a hacer ahí en esa presentación se iba a ir para para el video de la canción si me entiendes listo yo a él no le preguntaba Maggi que pasó con lo con lo que hicimos en la en la en la presentación ah que eso está ahí para el video ah que no salió nada yo y yo se lo comunicaba chiqui chiqui pasa esto 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 y esto después al tiempo cuando yo iba a salir a la canción chiqui me llama y me dice donkey me llamó bombi y me dice y esto esto donkey me llamó bombi y me dijo que porque él y yo no salíamos a 40 y 40 y a ustedes les damos el 10 y el 10 yo decía que yo dije que como así si me entendés entonces chiqui me sale y que chiqui me sale y que si manito así me dijo y yo como no llamémoslo íbamos a una registraduría ya la canción la registramos aquí en la en el poblado en la en la eso es como la novena en la novena en la registraduría que que hay ahí fuimos y colocamos el papeleo lo esperamos lo esperamos lo esperamos hasta que llegó si me entendés firmamos el más no quería como firmar al principio pero ya después firmó si me entendiste pero al final fueron al final 25 pues obvio yo le dije 25 25 25 25 que que este poblado que lo que pase con esta canción todos vamos a salir el 25% si no baila si me entendés entonces verdad el man la hizo firmó le tocó firmar porque ya me había dado la palabra si me entendés entonces después de eso ya salió la canción yo hablo con el man y le digo bro él me dice don que hablé con mi equipo de trabajo y mi equipo de trabajo me está diciendo que hagamos la gira de medios juntos si me entendés no que hagamos la gira de medios de la canción yo le dije ah bueno parce hagámosla juntos si querés yo pago la mitad mía con mi productor y tú pagas tu mitad con tu productor entonces me dijo que no ok porque el equipo nos estaba viendo ya como un dúo el equipo estaba diciendo que nos iban a ver como un dúo y que esa no era la idea yo le dije que como así que nos van a ver como un dúo ahora si nos van a ver como un dúo cuando ya la canción está afuera y está sonando y está pegando entonces ya le dije al man ah bueno hágale hágale usted por su lado y yo lo hago por mi lado si me entendés porque vemos que va de palabra que si va a ser a eso ya después comienza como lo del mundial pa 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 la canción empieza con ahí super fuerza está Bass con Balvin y a Bass la novia le manda la canción DJ Bass DJ Bass entonces la novia DJ Bass le dice Mor mira esta canción está pegando durísimo durísimo por acá en las discotecas en los barrios debería de sonarla y Bass la suena y a Balvin lo está motilando entonces cuando Balvin lo está motilando escucha la canción y escucha el flow si me entendés el flow de la canción estamos melo sisa sisa estamos melo sisa ahí es donde empieza a subir todo y Balvin sube la primera historia Balvin le dice a Bass ey 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 vení vení quien canta esa canción dice mira mi novia me la acaba de mandar que esta canción está subiendo por allá y empezó Balvin a subir historia seguía la reja nosotros se nos explotaron si me entendés primero la subió Quinterito cuando Quintero la sube hace una historia en su carro la canción coge una fuerza bacana si me entendés ya después los influencers y ya después la coge Balvin cuando Balvin la sube eso estalló feísimo un día alto mucha gente empezó a decir no estamos aquí ay Balvin que se entera del problema que tú tienes con él pero entonces ellos ya empiezan pues como a ver las indiferencias si me entendés Poppe y Poppe me dice a mí en el lanzamiento que Balvin tiene de su ropa de la marca de ropa me dice Maggi está pasando esto y esto porque con Poppe traemos una buena amistad chévere y me dice Maggi está pasando esto esto y esto hablen arreglen las cosas no es bueno que se vean ustedes ante la gente así como que hay algo entre ustedes esa rivalidad porque si no Balvin no se monta si me entendés me dicen si no Balvin no se va a montar y verdad yo le digo a él y arreglemos esto 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 y esto y él me dice que si en ese momento si me entendiste pero después lo llevan a las entrevistas y el man nunca me menciona el man no me mencionaba entonces ya la gente le decía que donde haya nació estamos que donde nació estamos melos listo estamos melos nació en las presentaciones que ellos tenían como son batas pero no es lo mismo que tú me digas a mí Donkey tengo esta canción la canción como dice la canción dice dímelo King y ok cantámela dímelo King dímelo King dímelo King yo no vamos a hacerla pero de aquello la diría dímelo King 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 sí dímelo King sí me entendés la estamos trabajando en equipo sí o no en ese momento en el estudio pues eso era lo único que yo le decía al par se diga que la canción la trabajamos en equipo que fue chévere gracias a Dios la canción llegó lejos sí me entendés por la buena energía que se le puso en ese momento en el estudio que te abrió puertas también nos abrió puertas a todos a todos era unidad principal de él que yo nunca lo niego pero en el estudio la trabajamos en equipo sí me entendés porque no hubiese sido lo mismo si no dirigimos la canción sí me entendés y al fin nunca se pudo dar la colaboración con José y la colaboración con José se cayó quizás por eso porque José vio como que todo ese tipo de problemas que habían y no se quiso montar o yo no sé qué pasó porque él nos dijo yo regreso de Perú Perú o Chile yo regreso de Perú o Chile y apenas llegue hacemos la canción y ese día subió el último vio en una bicicleta que Valvin estaba como con un buzo azul algo así o verde y dijo estamos melos y sale ah yo ya sé que todos dijeron por allá cisas cisas sí me entendés entonces la subió y ya después de eso yo le pregunté eso quedó como marcado ya en los colombianos tú le dices a alguien estamos melos estamos melos y ya te contestan es cisas cisas estamos melos se volvió revirar ya es una canción es un el cisa ya lo metieron en el diccionario de la lengua española de la lengua española sí me entendés gracias a la canción sí me entendiste o sea que son logros súper grandes estamos melos es una canción que a mí me llevó desde de Kiddocho con el obrero donde empezó mi sueño a Japón a hacer una gira a Japón sí me entendés a visitar casi 20 20 ciudades de Japón que ahí está todavía la gira cancelada porque fue en plena pandemia sí me entendiste entonces uno ve como que todas esas cosas fue una canción o sea no pudiste ir a Japón fuimos yo fui a Japón a mí me decían Donkey no vayas que mira el virus Donkey yo qué manita este es mi sueño sí me entendés o sea quien no sueña con la japonesa bailando la vaina yo iba por las calles y la japonesa frenaba en esos carros y me empezaban a pitar todita bro pitaban y pitaban y los andraes los andraes un saludo para ellos que fueron los que me hicieron la invitación me dijeron Donkey todo el mundo acá te está todo el mundo acá te halaga todo el mundo te halaga quedate acá y yo llegamos llegamos a una es que se nos va a largar la entrevista donde cuente todas las anécdotas pero fue una experiencia súper maravillosa Japón mi bro eso tenés que darte ese viajecito Japón allá aman a los negros bro sí nos aman te lo juro esa japonesa y la energía es única parce yo llegué a un burger llegamos a un burger a almorzar con los andraes y el empresario y estamos ahí esperando las hamburguesas cuando todo el mundo ellos me dicen Donkey te están mirando y yo ¿quién? ¿quién? Donkey te están mirando y yo miro así hay dos japonesas allá súper lindas hermosas Donkey te están mirando y yo a mí no es Donkey te están mirando y que cuando yo la hago así ella también me saluda y yo digo ah ok sí a mí no cruzaste entonces de verdad yo la llamo yo la llamo y ellas me dicen yo no sé ellas no hablan español entonces yo hablé con el traductor y le empecé a hablar en inglés y le decían ¿cómo estás? ¿cómo vas a estar? son hermosas mi vida no 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 yo hasta allá tampoco entonces ellas ellas me decían ¿de dónde eres? nunca he visto alguien así como tú grandote y de tu color entonces yo le dije soy colombiano el chocó ¿qué haces acá? cantábamos en Tokio era nuestro primer show cantábamos en Tokio y yo le dije tenemos un show en la noche si quieres vas con tu amiga entonces me sale bueno le diré a mi amiga si vamos traductor a traductor ¿sí me entendés? entonces ya cuando yo le dije ok ella me sale eres muy guapo yo le dije eres muy linda tienes unos labios muy lindos yo no le había dicho no había leído los labios lindos y la vieja me coge a besos ahí en toda la ¿en serio? sí eso bro era hermosísima y todo el mundo empezó todo el mundo quedó reabismado yo creo que yo creo que el donkey dejó su cría por allá no 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 en Hiroshima llegamos a Hiroshima y pasó lo mismo en el templo sagrado en el templo sagrado estaba así eso estaba full lleno y hay otra hay otra asiática que también me mira y empieza me mira me mira me mira y cuando ya vamos a ver con mis amigos también me coge a besos solita sola a mi me contaron que eso es como normal allá no se te voy a decir quien en Cartagena me contó alguien que como que si le gusta a alguien ah en Brasil también como que pasa eso como que como que si te gusta y se quedan mirando se pueden besar y nada más que nivel pero es una cosa de los co y así oye donkey y ven acá para nadie es un secreto que eso fue un pic enorme en tu carrera pero después como que ni bombi o sea como que eran una dos artistas que se complementaron super bien que como que fue difícil ya como que identificar verdad como que ah bueno esta es la carrera de donkey esta es la carrera de de bombi si porque mucha gente nos veía como un dúo si mucha gente lo veía así muchos nos veían como un dúo que tan difícil fue después de ese tema y además porque yo me imagino que cuando tu haces una canción que te lleva un pic así o sea volver a sacar una canción fue un hit wonder la canción fue un hit mundial bro y como te digo mucha gente pues marcó un gran paso en nuestras carreras pues yo la cogí como eso como un gran paso en nuestras carreras y no como la canción que nos iba a hacer millonarios o ricos si me entiendes pero gracias a Dios fue un gran avance es una moña buena todavía sigue llegando buena moña todavía todavía pero es una gran canción y se lo agradezco a él inclusive ya hoy en día nos hablamos si me entiendes porque yo sí estaba bastante tocado con él y eso nos ganamos el premio nos dieron un disco de platino y doble platino si me entiendes y nos lo ganamos con la canción y eso fue algo súper bacano y ya entonces la agrupación de él ya me decía como que y ustedes porque no vuelven a hacer música si miren hasta donde llegaron lo que lograron pero yo soy como te digo soy alguien de energía que si tú ya me la haces a mí una vez yo creo que puede puede pasar la segunda vez y ya no no hay la misma no hay la misma energía ya no si me entiendes pero y qué pasó en ese transcurso de tu carrera en el transcurso de mi carrera pues ya yo ya él se dedicaba yo le dije a él por ejemplo que me enojé bastante con él y yo le decía a él bro tranquilo lo que pasó hágale pues si usted dice que es su canción hágale y espero que en sus álbumes en sus próximas canciones siga sacando canciones así como estamos melo hágale todo bien si me entiendes él se dedicó a su carrera yo me dediqué a la mía él haciendo su música yo haciendo la mía y ahí estamos mi bro o sea él va en su en su momento espero que le esté yendo bien y yo estoy aquí camellando con con mi carrera guerreándola como siempre formaste ahorita me decías como que un ex manager algo así que empezaste ahora que tienes un equipo de trabajo nuevo si gracias a dios tengo un equipo de trabajo nuevo tengo personas que creen en mí si me entiendes que aman mi proyecto también más para aquí ellos dos tengo mi ahí está mi intro que es mi vocalista mauro que es mi abogado pero también es como mi mano derecha que está ahí conmigo el que se lleva los regaños si me entiendes pero ahí estamos mi bro gracias a dios haciendo música y creando yo sé que a cada quien le llega su momento esto es una torta súper grande y para todos los artistas hay todos tenemos su momento hay alguien ni recuerdo creo que fue Tostado Sebas no sé no sé si viste la entrevista de Tostado como que dijo que por qué Donkey y Bombi o sea no me acuerdo no él dijo yo creo que ya vas a decir él dijo él dijo él dijo que porque él dijo que porque Bombi no estaba en la foto en la foto exacto que hicieron los de la nueva acá en Medellín de los de la nueva exacto pues mira aquí yo noté todo eso y también noté lo de la foto pero hay mucha gente que dice que acá crean combo que acá crean que acá crean de todo que como que hay una hay una manipulación ahí en el género pues que se apoyan unos y otros no si me entiendes yo yo no creo tanto en eso ¿me entendiste? o sea listo ellos se unieron hicieron su combo hicieron su equipo bien que lo hagan pero no por eso tú vas a dejar de hacer música no por eso tú vas a dejar de luchar por tus sueños ¿no? si me entiendes tú crees en lo tuyo y tú sabes lo que tienes tú sabes que vas con todas también para adelante si me entiendes gracias a Dios gracias a Dios yo conocí a Castro conocí a Ryan Castro cuando Castro no estaba pegado si me entendiste lo conocí a Castro una vez conocí a Cés cuando Cés no estaba pegado conocí a Faye cuando Faye no estaba pegado ¿me entiendes? entonces eso se demuestra y se da de cuenta uno que que la torta es grande y que cada artista tiene su momento ¿me entiendes? no no he demorado quien quita de que el DJ King de que King haga su su canción y la pegue ¿sí me entiendes? la pega pero la vaina uno la pega pero la vaina es sostenerse ¿me entendiste? la vaina es sostenerse y mi bro yo siempre he dicho algo cuando tú haces las cosas bien te va bien ¿sí me entiendes? yo no tengo por qué ponerme a a a pensar mal que porque el otro tiene un combo el otro otro combo yo voy a dejar de parar por mi sueño y voy a dejar de hacer música ¿tú todavía tienes familia allá en Chocó? obvio allá está toda mi familia la gente de mi barrio yo amo mi barrio siempre y todo lo llevo en la sangre y ahora que sacaste este paro con esta gente ¿qué te han dicho? la gente está súper contenta todos súper orgullosos de mí porque yo vengo de un barrio que siempre ha sido marginado ¿sí me entiendes? pues todo el mundo habla como que la zona norte pero bro uno demuestra que también hay gente talentosa y en Quibdó hay mucho talento demasiado talento ¿sí me entiendes? ahora hay mucha gente haciendo eso yo quiero ir a Quibdó hay que ir el día que vayan les va a encantar hay que sacar permiso para ver si llegamos no, no, no vayan eso ya no paga nada Quibdó tranquilo como en todos lados porque por ejemplo hay que ser sinceros cuando fuimos a Buenaventura nos tocó tener la aprobación para poder entrar o sea no voy que ya llegamos a Buenaventura no, o sea la realidad es que hay gente que tiene poder allá adentro y que si tú no estás con esa gente a hablar pero si tú no te metes con nadie no tocas con nadie y antes antes vas a ir a hacer que vean el talento que hay allá nadie tiene por qué meterse contigo pues no, no creo ¿sí me entiendes? la energía King la energía de... ¿qué es lo más difícil de ser de de Kiddo y poder entrar en la música? hay ciudades obviamente como Medellín que tienen muchas más oportunidades tienen los sellos discográficos ya oficinas acá que Warner que Sony que tal sí pero allá ¿qué fue lo más difícil que viviste tú como artista empezando? como artista en el Chocó comenzando cuando me decían que yo nunca iba a pegar una canción que nunca me iban a escuchar en ninguna parte ¿quién te decía eso? que mi música nunca iba a llegar a ningún lado a veces había gente en mi barrio personas en mi barrio empezando me decían eso en la universidad me decían eso ¿sí me entiendes? tenía un grupo un combo de amigos que era bastante hacían mucho bullying y decían como que vos para pegar necesitas la cara de Maluma necesitas la plata de Maluma necesitas la plata de Balvin la cara de Balvin ¿sí me entiendes? yo les decía sí ok todo bien tranquilo ¿sí me entiendes? siempre creí en mí eso es lo más bonito cuando vos crees en ti cuando tú crees que cuando tú crees en el talento que tienes cuando sabes lo que quieres cuando pones tu meta hacia allá que quieres llegar allá y luchas por eso y lo logras tarde o temprano lo vas a lograr ¿sí me entiendes? te lo propones luchas trabajas y lo vas a lograr no es fácil porque ahí el proceso es duro ¿sí me entiendes? mi proceso ha sido un proceso de lágrimas ha sido un proceso de dejar a mi familia en el Chocó para venirme a guerrir a la Medellín con todas las de la ley ¿sí me entiendes? ¿y tú te vienes por la música o te vienes a estudiar? no pues yo me vine por mi música porque amo la música yo amo cuando estoy en una tarima y cuando veo que la gente me transmite la energía ¿sí me entiendes? es lo que te digo o sea no es fácil que tú tomes la decisión yo escuché estaba en Kid 2 y escuché una propaganda de la seta urbana en ese momento que artistas de Medellín mandaran sus canciones artistas que estuvieran en Medellín y fueran de Medellín mandaran sus canciones para participar en el sonido sobre ruedas ¿sí me entiendes? tú y te me voy para allá sonido sobre ruedas era un concierto super masivo estaba Plan B y Arcángel de la Ghetto J. Álvarez Joe Billy Randy todo ese combo Ñejo todo ese combo ¿sí me entiendes? yo escuché la noticia y yo dije ¿qué? yo no estoy en Medellín ni soy de Medellín pero voy a mandar mi música para Medellín cuando llegaste acá hablando Paisa no yo no hablé así cogí el correo cogí el correo y mandé mi música al rato me llama Mazo y me dice Donkey lo que pasa es que tus canciones fueron escogidas para nosotros son las mejores que nos han enviado y te queremos acá tal día tal día tal hora yo uy gracias gracias yo ¿cómo hago ahora? yo no conozco a nadie en Medellín bro yo tenía una tía pero no conocía ni el barrio donde había mi tía yo le decía ah listo dale eso va ¿tú en qué barrio vive? yo iba acá con mi tía ¿cómo así que acá con mi tía? yo sí sí acá en el barrio de mi tía entonces ya me cambiaron la charla y listo al otro día le dije mamá me pareció esta oportunidad tío y me voy ¿con cuánto en la cartera te viniste? bro yo vine con que mi tío mi tío mi tío siempre estaba ahí apoyándome y me dijo coja el pasaje mi mamá también me dijo coja tan tan y me vine cogí mi uji para medallo ¿tu mamá qué hace? ¿a qué se dedica tu mamá? mi mamá mi mamá es ama de casa ahora está ama de casa ya no está trabajando está enfermito está pasando por por un momento de que tiene una enfermedad aquí en la cadera pero gracias a Dios ya está mucho mejor y ha estado avanzada la mejoría y ahora que que está viendo ella como ese progreso y se siente súper 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 orgullosa porque ella sabe todo por lo que yo he pasado yo pasé por crítica yo cantando en Kidome una vez nos abucharon con la primera agrupación que teníamos los controversiales nos llamábamos no los controversiales no los escorpiones fuimos a cantar en ese momento estaban pegados Riginaga y el demente con una canción que se llama Duro Mami eran los más pegados del Chocó pero pegados pegados que se subían a la tarima y el flow era cójase si me entiendes porque el demente siempre le aprendí eso a él que la energía en tarima tiene que estar siempre para conectarse con un público y de Riginaga el flow que tenía si me entiendes combinaste muchas de las cosas que ellos todo lo que ellos hacían el finado de Ari que falleció acá en Medellín que también era de los RNM pero esos tres cuando se subían a una tarima cójalos porque eran súper duros si me entendiste ya no están cantando pero están ahí gracias a Dios el reggaetón en Chocó ¿qué tal? bien hay mucho te digo que hay mucho talento los reggaetoneros reggaetoneros y con un flow diferente que es lo más bacano el flow que se maneja en el Chocó tienes que mandarme varios perfiles por ahí te lo voy a mandar el flow que se maneja en el Chocó no es el mismo flow que vos ves de acá de Medellín de Cartagena de Barranquilla si me entiendes es un flow diferente diferente ahora se metió durísimo lo exótico que quien no ha escuchado por ahí el Cheque Chocó ok todo el mundo ha escuchado el Cheque Chocó ¿y los DJs suenan eso? los DJs ahora dándole duro también a lo exótico porque ya la temporada fueron de los DJs si me entendiste el Chocó está lleno de talentos cuando tú vayas al Chocó tú te das cuenta la forma como bailan es increíble si me entiendes la forma como bailan el exótico y como bailan la música urbana en el Chocó no lo bailan en ningún otro lado te lo juro te lo juro ¿qué no te ha gustado de todo esto Donkey? de la industria lo que menos te gusta pues hay mucha gente bro ¿qué te puedo decir con esas palabras? que yo me tomo un poquito de agua oiga esto va a estar duro Maggi yo que te puedo decir ¿qué no me gustó a mí de la industria? yo amo la música como te digo amo mi proceso amo mis comienzos amo todo lo que ha pasado mi sacrificio mi lucha y ¿qué te puedo decir así que no me guste la música? a veces es como eso que tú lees una palabra a alguien una palabra y que no que esa persona te la cumpla ¿si me entiendes? que no haya palabra en el género eso es como que lo que a mí me molesta porque listo está un split y uno puede decir listo vamos a firmar un split pero más que un split está la palabra y la palabra de un hombre vale ¿si me entiendes? si sos hombre si tenés pantalones la haces valer ¿si me entiendes? y que no te la cumplan eso es eso es para mí como que lo que no me gusta re barro que te la caguen bro ¿si me entiendes? porque vos no nadie está nadie está en ese momento donde vos estás pasando nadie sabe lo que vos estás pasando por tu casa lo que vos estás pasando en el momento que estás camino al estudio los problemas que vos llegas a la hora de llegar al estudio a componer a querer hacer una canción que sea hip y que a la gente le guste ¿si me entiendes? como para que alguien te diga a ti listo vamos así 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 con los porcentajes y después te la quiera cambiar te la quiera voltear ¿si me entiendes? y se quiera como quedar con tu con tu medio ¿te has visto con muchas situaciones así en el proceso? gracias a Dios con varios pero ya después de que me pasó eso ya yo aprendí mucho y yo dije no aquí ya tengo que de ahora para adelante split pero soy sigo así todavía inclusive hay con personajes en los que trabajo productores que gracias a Dios ya saben el nivel y el talento que uno tiene de hacer buena música de hacer canciones pegajosas y te dicen vamos a trabajar así yo les digo yo trabajo así 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 ellos como saben la música que uno hace me dicen listo esa vaina no crees que a veces frena también como la vibra o sea porque muchos se ha hablado de eso ¿no? como que yo conozco productores que cuando tú llegas como artistas ahí enseguida o sea apenas terminen de grabar vamos a firmar esto imprimen tan tan incluso hasta ni te pasan la canción ni que aguasar cuando tú quieres escuchar la canción tienes que ir al estudio tienes que estar exacto tienes que estar todo firmado así ha pasado entonces no crees que de pronto llegar así no hay que hacer esto primero le dañe un poco la vibra a una buena canción quizás sí quizás sí yo digo que sí ha pasado pero es lo que yo te digo digamos por ejemplo mi forma de trabajar es de energía yo hace poco conocí unos productores en Bogotá que ya tienen Grammy Latino con Silvestre Angón y ahorita se lo acabaron de ganar con con Giancarlo Centeno y la vibra con ellos es así o sea no fake que vamos a ti nos presentaron nos presentó una chica que llama Nati y bro el trabajo que hemos hecho con ellos que es The Boonmaker y Valisi y Fide bro son tres tres pelados que están en un estudio haciendo música y mira ya hasta donde están tienen dos Grammy Latino si me entendés y la energía de ellos sigue colombianos todos de Cartagena The Boonmaker es Cartagenero creo que Valisi también y Fide es Cartagenero tenés que conocerlos tenés que ir al estudio son súper tesos son súper tesos dos Grammy Latino y son así son jodidos antes de tantas son súper humildes bro son súper sencillos no pero me refiero a la hora de grabar la canción vamos a hacer enseguida hay unos que han dicho vamos a hacerlo pero es que obviamente vos sabes que antes de que una canción salga es mucho mejor ya estar especificado el release los porcentajes si me entendés con ellos acabé de hacer palos de palos que ahorita salen ahorita en diciembre salgo con un merengue también que es súper duro y fue trabajado por ellos y ahí está ya ya está merenguito sabroso ahora me lo pones a escuchar mi madre lo tiene ahí escuchémoslo de una un palo pero merengue merengue es bacano si va a bailar y tomárselo guarito y todo pero menos que merengue re duro tenés que escucharlo son muy tesos bro o sea te lo juro si hermano pues y antes de antes de sonar merengue voy a especificar y voy a aclarar porque yo por acá escuché que 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 rayan castro hizo su merengue todo el mundo empezó a hacer merengue y no es así no lo dijo él lo dijo castro si él porque lo dijo en un tweet yo pensé que había sido tuyo no 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 o como se llama jomer no no fue un tweet que hizo el calentón jomer calentón no mira que fue un tweet que hizo rayan rayan puso como que cuando hizo el cantante que esto una un merengue entonces rosalía hizo no sé qué y basbon hizo o sea y los mencionó creo y todo ahora ajá que es lo que ibas a decir que es lo que ibas a decir que este ya tiene cuantos años guardado o que quien quien no 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 el merengue está el merengue está recién recién salió del horno pero el merengue está hace rato quien no escuchó fulanito quien no escuchó proyecto uno sí pero lo que yo de pronto lo que yo entiendo que quiere decir es como que tú traes al juego nuevamente un merengue cuando todo el mundo está haciendo otro tipo de cosas es como no el merengue está como que tú haces una champeta ahora y la pegaste y tengo champeta y la pegaste yo le presento una champeta todo el mundo va a decir el que la pegó yo le presento una champeta a Kevin y es un palo y es un palo de champeta pero también me la muestra la tienes ahí ahorita me la muestra esa encima la muestro dale zumba ese pa ver vamos a ver bueno mi gente ya no me lo asumo porque puede salir y meterme en la entrevista ya hasta ahí hasta ahí hey este los escuchas heavy escuchaste otro pedacito dale pa ver bueno dale pero estás bloqueándolo así tú solito para ahí para ahí pero voy a montar un grande ajá si si ahí vamos quien es no eso sorpresa pero con ese grande va a salir ahora en diciembre no ahora sale conmigo sola sola y piensas meter el man porque la quiero tirar me están diciendo y si vas a meter el man ya después que pase diciembre es como la época como sería la vuelta yo sé que va a gustar más si no importa no importa va a gustar es que hay 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 rimmings que se hacen y levantan una canción claro hay otros que cuando la canción es buena hay otros que lo que hacen es enterrarse hay otros que lo que hacen es y pa que tú te metes en un rimmings donde donde sabes que que va a montar una persona que en vez de subirla la baja la baja si me entiendes total álbum EP no se viene nada bro he querido yo tengo cantidades de canciones nuevas muchas muchas muchísimas pero no quiero trabajar álbum porque siempre pues me dejo guiar como los consejos y el consejo que me dan es que tú sacas un álbum y el álbum se te pueden pegar dos tres canciones y mi música no es mala mi música es muy buena si me entiendes mejor es sencillo pero es mejor yo soy de los que piensas así como tú estás diciendo o sea obvio hay álbums que han salido hace poquito y un temita dos temitas si el único que veo que ha pegado un álbum Bad Bunny no que puedo entero que puedo decir que bueno ojo una cosa es sonar y una cosa está pegado que tú digas diablo vas por aquí vas por ahí si me entiendes una cosa está pegado como Titi me preguntó viene el otro es una locura si Balvin Balvin también han logrado pegar mucho a Balvin incluso el mismo que hizo con con Bad Bunny también que le dio la pampara ahí a Bad Bunny pan como que se llama oasis oasis o sea se pegaron más de seis canciones siete ocho colores colores exacto pero ahora Bad Bunny yo no sé yo digo como que ahí es donde yo te digo la torta es grande y cada quien tiene su momento igual también cada quien puede hacer con su carrera lo que quiera yo me imagino que como los contratos que firman con los sellos discográficos a cinco álbums obviamente tienen que apresurar la vaina para cumplirle y poder quedar me imagino que libre también si me entiendes de esos contratos entonces ya tú ves un artista no ya en tres o dos álbums tres álbums entonces ya vas adelantado también pero se va uno a analizar la calidad y no es que hayan tantas canciones top yo me voy más así con lo sencillo es sencillo trabajarlo otra cosa que se está haciendo o sea se está sacando mucha música digamos todos los viernes tú ves que salen cantidades de canciones y y hay muchos artistas que por ejemplo tienen una canción y la matan ¿me entiendes? porque ya ok y no pasó nada en un mes vamos a sacar otra ¿me entiendes? no la música no pues yo siento que uno mismo está como que matando su su música su música ¿me entiendes? sus hijos eso la música no son los hijos bro y eso hay que darle su tiempo ¿me entiendes? o sea si nadie sabe qué canción te va a funcionar a un mes a días de antes de haberla sacado por ejemplo o a meses o años que se demora para pegarse una canción ¿me entiendes? nadie nadie sabe a veces puede ser la canción en la que tú menos piensas cuando nosotros sacamos esta momelo muchos decían ay esa canción tan aburrida tan repetitiva tan esto y lo otro que se va a pegar esto y lo otro y mira mundial mundial ¿si me entiendes? entonces eso pasa a veces es bueno que la gente saque y saque su música pero que le den su su tiempo la trabajen donkey rap en la casa gracias hermano por venir por sacar el tiempo de venir aquí no habías venido ¿verdad? aquí nada no yo recuerdo que tú me habías dicho la primera entrevista aquí a esta no no a esta no esta es una nave papi esta es una verdadera nave espacial en la nave el dímelo King te felicito mi bro gracias por todo lo que estás haciendo no solamente por mí sino por todos los artistas creo que es un apoyo grandísimo lo que estás haciendo con las carreras de todos los artistas de acá mostrando la champeta lo que estás haciendo lo que estás haciendo por la champeta que es un género sabroso bacano que no porque que conozcan que conozcan obvio la gente tiene que conocer la champeta y poco a poco vas a ver que la champeta va a llegar el momento que la gente menos piensa que va a apretar el mundo está bailando champeta amén hermano ojalá ojalá porque es un género nuestro así como el exótico también o sea son cosas nuestras y por qué no apoyar a los nuestros lo que está haciendo Tostado con los chicos del exótico está jugando y eso es muy bacano felicitaciones verdad toda la gente que está haciendo ese género líder Tostado también que se la ha dado le ha dado la luz a los pelados si Tostado es de la casa gracias hermano viste por estar por acá por la invitación yo recuerdo que como te digo me has dicho para ver si va a ser el segundo artista entrevistado porque primero entrevistaste a Edwan en el otro set si me entiendes ese día si estuviste ese día estuve estuve ahí y quedamos pues como a hacer la entrevista pero como te digo esperé mi tiempo porque siempre las entrevistas para hablar con trabajo para hablar con lo que con un buen proyecto y aquí estamos gracias a Dios presentándole a la gente Noche Loca con Zion Noche Loca que ya está disponible en todas las plataformas digitales tiene un video ahí como bien bacano como 3D ¿no? un trabajo en 3D un trabajo en 3D que se hizo lo hizo Ángelo Martínez y su equipo bacano eso algo diferente a la gente le ha encantado demasiado le ha gustado muchísimo porque dicen que es algo que no se ve no se haya visto loco así como el tema una noche loca una noche loca familia eso está disponible denle empayada para YouTube también está en Spotify en todas las plataformas digitales igual con nosotros no olvides ahí activar la campanita notificaciones darle seguir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las diferentes redes sociales esto es De Frente con Dímelo Kim Dímelo Kim De Frente con Dímelo Kim no le bajen a sus sueños con todas siempre tengan palabras tengan palabras no les bajen a nadie eso lo marcó y luchen 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 por lo de ustedes que uno luchando tarde o temprano los sueños se van haciendo realidad De Frente con Dímelo Kim Dímelo Kim en la casa De Frente con Dímelo Kim Hasta la hora Sebastián